aquí enchilando unos bisteces para hacerlos carnita seca aquí en la deshidratadora están enchilándose se preparó una salsita aquí al gusto depende del sabor que quiera darle a la salsa está bien preparada con todos sus merjurges saladita y todo bien si uno la quiere picosita pues ya le agregan un poco más de chile si ya lo echaste ahí está me va pintando bien me voy a pintar aquí me voy a pintar 5 horas van a 150 grados son 5 horas de tiempo y asientas unos 2 minutos y ya queda perfecto para comer gracias por ver el vídeo y estamos pero les guste se lo llegan a hacer qué tal bueno miren después de cinco horas aquí como quedó la carne seca ya la sacamos miren bien bonita se vea ahorita voy a hacer estas aquí le pongo un plato con una servilleta lo voy a hacer en el micro unos dos minutos para que vean cómo queda vale la pena hacerse una carnita seca así ahí está fueron tres minutos lo que le puse está pero muy buena más que se envía un poquito más para que quede bien bien durita que tal miren miren cómo quedó la carne después de tres minutos en el micro pero bien está muy bien seca así que se lo recomiendo que sale pues bien ahora le pues ahí estamos